24 de noviembre ¿Quién me viene el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Job capítulo 23 versículo 3 ¿Dónde encontrar a Dios? Este hombre que se encontraba en un momento de gran sufrimiento quiso discutir con Dios acerca de su problema referente a lo que busca en la oración pero pareciera que éste se esconde. El hombre, incluso cuando no lo admite o no entiende completamente está siempre en la búsqueda de Dios. Esto también pone de manifiesto la gran verdad de que Dios existe y que el hombre lo necesita. ¡Oh, supiera dónde encontrarlo! exclamó Job. Dios no se esconde y no está lejos de cada uno de nosotros. Según Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2 Dios ha enviado a su Hijo Jesús a la tierra para la salvación del hombre. Las Escrituras contienen la promesa inalterable del Señor que dice Yo habito en la altura y la santidad, pero estoy cerca del oprimido y humilde para revivir el espíritu de los humildes y para revivir el corazón de los oprimidos. Isaías capítulo 57 versículo 15 Estimado amigo, quienquiera que seas, ten presente que no estás solo en tu problema, que puedes tener fe en Dios, que se comprometió a ayudarte. Él quiere, sobre todo, resolver el problema más grande, que es el del pecado, borrándolo para darle una nueva vida en Cristo. ¿Dónde encontrar a Dios? Él está ahora cerca de todos aquellos que sinceramente lo invocan con todo su corazón. Está cerca de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!